Reconozco que en el anterior intento he ido demasiado a lo loco, en este he ido bastante mejor ¿Veis? Pensándolo, pensando las cosas con calma, acaban saliendo Vale, vamos a dar una vueltecita, a ver, porque por aquí he venido, ¿no? Sí O sea, el camino sería ese, pero he visto que aquí hay unos bloques que todavía no he aprendido a romper, vale Perfecto Demetri Spinkman Vale, la verdad que los combates empiezan a tener su intríngulis, ¿eh? O sea, empieza a tener su vaina A esto de momento parece que no puedo subir Ah, pero mira, aquí se me hace un pasadizo Aquí sí que se me hace un pasadizo para subir aquí ¡Campión! ¡Olé! Una música Ruinas de la abadía, genial Vale, aquí puedo bajar para ir por aquí Que me lleva hasta este otro cañón, que me lleva estas monedas, genial Que no me lleva nada más Vale Por lo cual tengo que volver por aquí A ver, sigo por esta zona Ah, este es el cañón de antes, ¿no? Sí, ¿no? Este es el cañón que he subido antes, ¿no? Sí Pero el otro... ¿Para el otro lado había... se me abría otro camino? No Ah, mira, aquí hay una seta Aquí hay un... aquí hay una seta que además nos viene de lujo, ¿eh? Nos viene de luxe Para... para el siguiente combate, que probablemente sea pronto Vale Se viene, chicos Derrota a siete enemigos Vale, la parte buena es que estamos más cerca de los enemigos Con lo cual podemos empezar golpeando De hecho, podemos empezar golpeando a este Lo cual va a ir bastante bien Vale De hecho... a ver A luchar A ver, ¿para dónde lleva esto? Ahí, a tomar por saco Vale, y si... Tengo un plan de locos Tengo... estoy volviendo a tener un plan de locos De esos De momento con ese enemigo que te parece más molesto Los grandotes Los que... Tengo que pensar mucho Tengo que pensar en varias capas cuando están los grandotes Porque como se mueven hacia mí Estos Los... los brutos estos Los obelics Como se mueven hacia mí Tengo que pensar... Tengo que darle mucho al coco Vale, a ver Si... Le pego Me voy Y me quedo aquí O mejor Me quedo Aquí Aunque no esté a cubierto Si Y lo mejor es la palquiria No, la palquiria me ha dejado loco O sea, la palquiria me ha dejado completamente... Completamente ido de la mente Vale Mario Le pego Me voy Ay, no llego a saltarle Me cago en la leche Vale Pues espera Cambiemos orden de factores No llega Perfecto Coconudo Me voy Me voy Me quedo aquí Ahora Mario Le pego Me voy Le salto No llego Correcto No llego a saltar encima de la cabeza de ese Me cago en la leche Vale Bueno Pues nada Me quedo aquí Ahí Activo Vista del héroe Disparo Al tonto Al tonto este Con Ravid Con Ravid Luigi Vale Encima le hago piedra No era lo que quería Pero venga Me vale Disparo A este otro tonto Con Ravid Peach Le empujo No es lo que quería Mi plan Mi plan No ha servido Prácticamente De nada A ver No me ha salido mal Porque la realidad es que dos críticos Pues no me los esperaba Pero para nada era lo que necesitaba Pero vamos a suponer Que nos sigue valiendo Si No es lo que pretendía No es lo que pretendía Pero nos sigue valiendo Alá A ver A ver que hacéis Otro Otro guayabo Vale Te quedas ahí ¿No? Cero problemas Tú ya estás muerto Ahora este De hecho Le va a matar ese Bueno Bueno Madre Tú la que has liado La que ha liado El amigo Chaval Vale A ver Tenemos la misma problemática Que antes Si le pongo aquí Si me pongo aquí Y le disparo Con esto Tremendo Otra buco Bim Le hago Menos daño Pero le hago daño Vaya He roto mi He roto mi defensa Eso No está bien ¿No? Vale Eh Rabbit Peach Rabbit Peach Rabbit Peach Joder Si quiero aprovechar El disparo Si quiero matarle Con Mario Me tengo que poner A Rabbit Peach Aquí Aquí Tengo que poner A Rabbit Peach Vale Y ahora Ahora si Mario Salta Salta Y si no le mata Poco le va a dejar Y nos quedamos Colocaditos Para el siguiente Si no le mata Poco le va a dejar Así que con el disparo Le mata Ala Otro fuera Vale Que enemigo sale Otro Del escudo Que se mueve Ahí No me va a dar Pero me deja Al lado De un bloque De miel Y van a salir Otros dos tontos Más Vale Vale Eh No llegamos a ir Por la tubería Tendremos que andar Tendremos que andar Muy a mi pesar Con lo que me gusta A mi eso Vale Ahí Y carricoche De hecho El carricoche No se si usarlo ahora Es que es lo peor que puede pasar Vale Más Rabbit Luigi Y nos quedamos Quedamos aquí cerca Por ejemplo Aquí le podemos disparar Le hacemos piedra encima Perfecto Y Mario Podemos saltar Le atizamos Y nos cubrimos Aquí A ver Otros dos fuera Vale Ahora Lo malo es Ver que enemigos Son los que están ahí Que van a ser De los gordos De estos ¿Verdad? Si Arietes Lo sabía yo He dejado a Mario Demasiado cerca Pero bueno No pasa nada No pasa ni media Confiemos Confiemos En que no me maten Vale o verga Vale o verga Si Vale o verga Ahí va nuestro perfecto Bueno pues ¿Qué le vamos a hacer? La vida La vida dura Valimos verga Valimos verga Valimos 100 kilos de verga He dejado en tieso Ya te digo Si no esperaba Que me quitase tanta vida Sinceramente No esperaba Valimos 200 kilos 57 gramos De verga Y ya está No No hay más que No hay más que pensar Simplemente Son cosas que suceden 12.400 kilos De mierda Valimos Si Valimos Una cantidad De verga Seria Vale Y esto No lo va a matar ¿Verdad? Me ajo Vamos Madre mía Bueno uno ha muerto Espérate 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 que se cura El cabrón Espérate que se ha curado Creo que voy a volver a valir Verga Creo que voy a volver a valer Verga ¿Verdad? ¿Llegas a curar a Rabbid Luigi? No Pues Pues valimos Valimos Verga Otra vez Adiós Rabbid Luigi Fue un placer Hostia puta Vale ¿Cuántos enemigos nos faltan Por matar? Porque claro Depende de cuántos enemigos Nos faltan por matar Puede resultar interesante Volver a empezar O no Nos falta matar Me falta matar A dos enemigos Tú Valí Valí serio Valí Una cantidad Amazónica De verga Sí, sí, sí Valí vergadura Ahora entiendo Por qué odias más a los gordacos Que al resto Sí, sí, sí A mí es que No sé Es que me da la sensación De que me matan más Tío Me acabo de fijar Lleva un piano Lleva un piano a la espalda Vamos a ver Si logro matar a uno A ver Si centro todos mis Poderes en Un enemigo A lo mejor consigo algo Pero Pero va a ser difícil Reinicio y prueba Con Rabbid Mario Podría Podría Pero Vamos a intentarlo Si lo consigo Aunque me hayan matado Pues ya está No pasa Tampoco vamos a Tampoco vamos a Volvernos locos Vale Si me quedo Desde aquí Puedo disparar Alguno No llego A disparar Ninguno Pues nada Pues nada Vale Al menos Se puede ir curando Sí Mientras Nos mantengamos Alejados Mientras Nos vayamos Manteniendo Alejados Ola Ola Que liado Colega este A ver También está la opción De que se maten solos Sabes La opción De que se maten solos También existe Vamos Yo no No había pensado No había contado Con ella Pero Pero quien sabe Sabes A ver No llego a darle Para el acelerón No Pero con esto Sí Y me alejo Lo suficiente Yo digo Pues si te quieres Hacer el perfect Nada No me preocupa Lo del perfect No me preocupa Chicos Si lo consigo Bien Si no Pues nada Vale Pongo escudo Y me va a pegar Este tonto Pero No creo que me mate Muma se me tiene que dar Para que me mate ¿No? Yo te cuento Que está la canción De la de Ocus Pocus La película De Abra Cadabra Ay lo malo Es que se ha curado Si Es igual O simplemente se parece A lo mejor es una A lo mejor es alguna Referencia ¿No? La verdad que se parece Bastante A la de Ocus Pocus Vale Vale Ya valieron ¿No? Menos mal Que Rabbit Pitch Es una Es la maldita Viuda Negra Si no Si no estábamos Jodidos Rabbit Pitch Heroína Ya te digo Regular Tío 8 turnos Lamentable Lamentable No 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 Algo Algo hemos hecho mal Algo hemos hecho mal Aquí Vale Continuamos No tengo que dar Muchas más vueltas No tiene que dar Mucho para el jefe ¿No? ¿Cuántos capítulos Son por calabundo? ¿10? ¿9? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Una calavera Una calabaza chomp ¡Qué chula! Ah mira Aquí hay monedas rojas ¡Ay! Otra calabaza chomp Me encanta Me encanta La calabaza chomp Pero me ha parecido Me ha parecido bestial 8 Pues creo que acabamos De hacer el 7 Pues este es el Este sería el último ¿No? Sí Este sería El último capítulo Vale Pues Armita Los que te ick Del corazón De las cartas Ja 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 Armita Chicos Guaja Brunilda Un patito Para 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 Petz Vale Oye esto Me activa aquí Muñeco vudú Esto es cosa de Madame Bruastrela Aún está enfadada con los Rabbids por romperle su bola de cristal Favorita Qué guapo Vale, pues venga Vamos a continuar No hay nada por aquí Me encanta el O sea, de verdad lo digo, me parece maravilloso La calabaza chomp Me parece un toquecito Maravilloso A por el capítulo 8, chicos Uf, un cementerio Es frío, húmedo y por desgracia exactamente Donde debemos estar Sin embargo estoy confuso, lo único interesante que hay aquí Es la torre del reloj del otro lado del cementerio Y un combate Con bastante extenso Bastante extenso el mapa Uy, el cuco rabbit Cómo puede ayudarnos a hacer que la luna salga dos veces en una misma noche Ni me acordaba de que teníamos que hacer eso, Julio Ni me acordaba de que era esa la misión Vale, por aquí veo un altar Un altar Un altar significa que en algún lado tiene que haber una estatua Así que vamos a ver Investiguemos Hola, Serial de Sinection ¿Qué tal? Un saludito Ah, mira, está aquí la estatua Perfecto Venga, pues fácil Este no tiene mucho misterio Simplemente es aquí Y abrimos el cofre Que por cierto deja entrever Más calabazas chom Estos guapas Muy, muy chulas Esas calabazas chom De verdad lo digo Me parece un diseño bastante chulo El diseño de este mundo en general está muy chulo El diseño de este mundo Vale, aquí nos hemos dejado un cofre De más chuminás Y parece que no hay nada más Simplemente que avanzar Aquí hay algunos ataúdes abiertos Lo cual es bastante tétrico para el mundo de Mario Pero bueno Y se viene este nuevo combate Soy Zabdiel Rojo ¿Te has cambiado el nombre? Eh, Serial Hacía tiempo No te pasabas por aquí, Zabdiel Vale, es Es extenso el mapa Hay que llegar Hay que llegar O sea, el objetivo es alcanzar la zona Que está A tomar por el culo, ¿no? Que está como ultra lejos, ¿no? Sí, está bastante Bastante retirado, de hecho Vale, pues no voy a ser tonto No voy a ser tonto Y voy a poner a Luigi Que Luigi Nos ayuda con la movilidad Nos ayuda con la movilidad El otro que también ayuda con la movilidad Es de Yoshi Ah, ayuda con la movilidad Que tiene bastante movilidad Es Yoshi Mario es el que se queda atrás El jodido Vamos a ir con Luigi Y Ravidluigi Vale, habilidades de Luigi Tengo así Uy, de Ravidluigi ¿Qué coño? Tengo habilidades de Luigi Y de Ravidluigi Ambos No puedo subirle el El veneno Que es lo que me interesa Luigi Aumenta el alcance El salto de equipo Aumenta el daño Del acelerón Tiene 60 Pues venga Pues el salto de equipo Pues vámonos Vamos con Luigi Ravidluigi A ver La pregunta real Es Ravidluigi llega aquí Y con tal llega aquí Si, ¿no? De hecho yo creo Vamos a ir por este lado Y así los matamos rápido Si, vamos a hacer eso Joder Ravid Mario está abandonado Ya le usaré No os preocupéis Vale Mario Llega también Le golpea Salta Le golpea Me quedo tal que aquí Vamos Luigi Corre Le golpea Le golpea Salta Salta Y desde aquí Pues ya vemos Que hacemos Salta y salta Vale Vale Vale, ya empezamos a atacar Vale A ver Ravidluigi Con esto mata a los dos ¿No? Y encima no Ah, pero me voy a hacer daño a mí ¿No? No me gusta eso Lo de hacerme daño a mí No me mola Pues nada Pues vamos primero Luigi puede atacar No, no Vale Vamos a atacar Con Mario Vale Y vamos a atacar Con Luigi Y los mato, ¿verdad? Y los mato Si, aunque me haga un poco de daño No pasa nada El caso es matarlos a los dos Que es lo que interesa Vale Y Luigi Pues no puede atacar Porque no vea nadie Así que Pues venga Tiramos Tiramos para adelante A ver Los bugs que hacen Los bugs no hacen nada ¿No? No me van a molestar ¿No? Simplemente Se cambian de lugar Cero problemas Entonces Estos dos están Lo suficientemente lejos Como para que me influya poco Lo que hagan ¿O no? Bueno De momento me va a disparar Bueno Eso no me ha molado Eso no ha estado bonito Eso Eso no ha estado bonito A ver la chica pezones Que hace Vale Se van a teletransportar Los Los Estos Vale ¿Para dónde tenemos que ir? Si es que la cosa es ¿Para dónde tenemos que ir realmente? Porque realmente El objetivo no es Matarlos El objetivo es llegar a una zona Pasados a esta Que se llega Desde aquí Que se llega desde ahí A ver Vamos a ver Si yo voy desde aquí Voy aquí Voy aquí Y llego aquí Vale Probamos Vale De paso pues vamos a golpear Todo lo que Nos pille por medio Vale Vamos a ir golpeando A todo lo que nos va pillando Por medio Que siempre está bien Vale Y nos vamos a quedar Tal que aquí Vale Rompemos eso Y a este le hacemos una hostia Vale Ahora Mario Coge Le metemos guayabazo Metemos otra Coge Y salta Tal que aquí Me cura un poquito Y ahora Luigi Le metemos guayabazo Nos vamos Salta 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 Y salta 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 Y salta Y ya está Y para el siguiente turno Llegamos A menos que haya alguna sorpresa Que espero que no Para el siguiente turno Llegamos Por si acaso Ponemos La mirada de acero Por si hace falta Por si hay que disparar a alguien Que creo que no puede disparar a nadie Porque no está objetivo a tiro Pero bueno Si se acerca alguno Pues le damos Y le Y la mirada de Mario Y ya está Y ya está A menos que los Hagan algo raro Y nos pongan Y nos pongan A los enemigos Al lado Y nos fastidie El combate Ya está hecho Que no ha sido el caso De hecho Se han puesto De manera Que nos Nos viene bastante bien Aunque bueno Algún golpe Si no vamos a llevar Te pillé Chaval A mamarla A mamarla Uy va Uy va Tú Uy va Eso que feo ha estado Eso que feo ha estado Eso ha estado feísimo No me ha gustado nada De hecho Ha rozado la muerte Si, si, si Ha rozado Lo ha rozado Pero de cerca Además Madre Vale, vale, vale Uf Uf, uf, uf Eh Nada, nada Ni más riesgo Ni más riesgo Chicos O sea Cero dudas Cero dudas Ya está Ya está Madre 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 Lo cerquita Que ha estado De fenecer El pobre Luigi Pero nada Lo hemos logrado Uf Solo era un combate Pensaba yo que iba a ser más Pensaba yo que iba a ser algún combate más Este Este lugar Este Esta fase Ha visto su vida pasar frente a sus ojos Si, si, si Y se ha arrepentido de todo lo que ha hecho en la vida Que interesante Esta tirugia parece estar relacionada con la torre del reloj Será un rompecabezas Tiene pinta No es por decirlo yo Pero tiene pinta de ser un rompecabezas De bloquecitos Yo si Yo si lo he notado Tremenda la torre del reloj Nenes Quizás Hacemos retroceder las manecillas del reloj Forcemos a la luna A aparecer de nuevo en el cielo Suena el típico de lógica absurda De los Rabbids Que asola el reino champiñón Y por eso quizás Me escapé intentarlo Pues si Vale, pues venga Vamos a darle vueltas Esto lo podemos mover Ah, mía, sí Pues mira Pues uno de estos Ah, mía Orbes Genial Diez orbecitas Vamos a aprovechar y mirar los Las habilidades Que Mario tiene 95 Se dice rápido Se dice rápido Vamos a poner el daño de vista del héroe Y vamos a ponerle Ya está Porque la verdad que no puede subir mucho más Vale Vamos a poner Vamos a poner Luigi no puede Solo tiene 35 Así que no puedo hacer gran cosa Y Rabbid Luigi Sí, en cambio Rabbid Luigi Vamos a poner Acelerón Vampiro Vamos a poner Acelerón Vampiro Y no sé si cambiar De personajes Ponemos a Rabbid Mario Que hace mucho que no lo ponemos Pero claro Si ponemos a Rabbid Mario Rabbid Luigi Barre Gulinchi Vamos a mejorarle De todas maneras Le ponemos Un acelerón extra Le ponemos Más daño Le ponemos Las habilidades Que tiene El baile magnético Le ponemos Más movimiento Ponemos Más movimiento Le ponemos Más de esto Y le ponemos Salto extra Y esto que me llega también Ya está Y Pitch También tenemos ahí Para mejorar un montón Pues el salto de cura Más daño Del acelerón Y ya está Tampoco tenía tanto Yo sí De lo que me deja mejorar La verdad que no hay Mucho interesante A poner La salud extra Y la tubería Y Pitch Puede El este Y ya está Y ya está Vale Vamos a hacer El puzzle Este Y Y la verdad Que no sé Que equipo Ponerme Creo que Luigi Rabbit Luigi No sé si habrá Más combates Así Fuertes Pero voy a imaginar Que si me echo El nivel 8 Pronto estará El jefe Así que debería Poner a alguien Que cure Ponemos Rabbit Mario Pitch A ver que tal O no Rabbit Mario Pitch A lo mejor no Rabbit Luigi Pitch Venga Vamos a poner Rabbit Luigi Pitch Porque Rabbit Yoshi No renta Vamos a poner Rabbit Luigi Rabbit Mario Hace mucho que no lo uso Venga Si voy a poner Rabbit Mario Voy a poner Rabbit Mario Venga Que es que hace mucho Que no los uso Por variar Que a lo mejor Luego me Me arrepiento Vale a ver Tengo aquí Imagino Por imaginar Que lo que tengo que poner Es Las estatuas En el altar Para que se vaya Cambiando La Esta de luz Vale Pero ¿Cuántas estatuas Hay? Solo hay una Ah no mira Aquí hay otra Pero claro Tengo que desbloquear Algo Algo Tengo que desbloquear Tiene que llegar Aquí La La Esta ¿No? Vale Tengo que activar El azul Tengo que activar El azul Con el azul Activado Se activa Ese Que nos deja Desbloquear Este Vale Vale Ahora Con el rojo Se activa Nada ¿No? No El amarillo Con el amarillo Tampoco se activa Nada Amarillo Y rojo No El azul El azul Se tiene que activar Si o si Pues tiene que ser El verde Entonces Vale 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 Y con este Vale 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 Creo que lo hemos logrado No era para tanto El puzzle La verdad Pensaba yo que me iba a costar más La luna Está invirtiendo su trayectoria Se está echando para atrás Que mona Ay Nos echa luz de luna ¿Qué está sucediendo? Se nos va a abrir Kingdom Hearts Por fin Bien La puerta de Kingdom Hearts Que lleva el jefe The time is now The now is time Kingdom Hearts Es el lugar de la oscuridad Oh Nos mandan otro Emilio Ajá Nuestro entigante colega Lleva para felicitarnos Guajajaja La puerta lunar está abierta Y el señor Asma Fund Espera No tardaréis en ser historia Jajaja Cuando escribí ser historia Quise decir que os irá genial Además de que decir Muajaja Quise decir enhorabuena Jajajaja Para nada es el villano Para nada es el malo El que nos está mandando dos emails Jajajaja Además en vez de decir Muajaja Otra vez Quise decir Tío os moláis mucho Y me queréis genial Así que no quiero que me sufráis Ningún daño en absoluto Jajajaja Bueno Parece que nuestra misión Está a punto de acabar No hagamos esperar A nuestro salvador Más de lo necesario Nada sospechoso ¿Verdad? Yo tampoco Yo tampoco veo nada De lo que De lo que está preocupado La verdad Eh mira Aquí hay un bloque Que entiendo Que de alguna manera Se podrá quitar ¿Cómo? Pues no lo sé ¿Cómo? Pues no lo sé No parece que haya nada más Por aquí Así que Vamos para allá Vamos para allá Los emails que lo manda Cañón de arma Cañón de arma Chicos Eh Vale Vale Tengo que ir pasando De uno en uno ¿No? Ah Espera No Ay vale Vale Ya lo he entendido Tengo que ir a lo azul Vale 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 Me he liado Porque pensé que tenía que me dar la vuelta Pero no, no Es el Es el azul Vale, 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 vale Vale O sea Lo había hecho bien Realmente Pero En el último Me he liado Aquí se da Se vuelve al azul Y se coge Vale Y ya puedo Tranquilamente Volver al rojo Sin tiempo Vale Facilito Armita Chicos Vale Bozo bomba De Rabbit Yoshi Perfecto Por cierto Hablando de armas Tenemos el arma más adecuada Con Rabbit Mario Que Que Rabbit Mario Hace tiempo que no lo miramos A lo mejor Tenemos Tenemos que ponerle un arma mejor Que no se nos olvide Porque si Sé que Peach Sí que tiene El arma buena Pero Rabbit Mario No lo sé Dice Javi Pero ponte a Rabbit Luigi Y hazme caso Eh Me pongo a Rabbit Luigi Vosotros pensáis que No es buena idea Vale El arma principal Me vale Y el Uy mira El arma El arma Me mata El arma Bu Maravillosa Me mantengo a Rabbit Mario Y a Peach O O Mejor Cambio Y me pongo a Alguien más fuerte O sea A Rabbit Luigi Por ejemplo Prueba con estos Ah Prueba con estos Si luego fallo Pues luego voy a intentar Con otros Y ya está Total Total Por ir variando Que si no Me aburro siempre Con los mismos Rinoa me decía Que ella no cambiaba nunca Que ella iba siempre Con Rabbit Peach Y Rabbit Luigi Es porque así De esa manera Pues no tenía que Solamente le pillaba Las armas a esos Y no tenía que ir pillando Más armas Y siempre tenía Las mejores Con Con Rabbit Peach Y Rabbit Luigi ¿Cuánto tiempo llevas Jugando a este juego? Pues Empecé Hace Algo más de una semana No juego todos los días Pero cuando Me apetece Que tía No Rinoa siempre ha sido así Empecé ¿Cuándo empecé Esta serie? Chicos Hace un par de semanas No más Y Habremos hecho con este Cinco streams A unas tres horitas A unas tres horitas Que estamos jugando Cada stream Pues tampoco vamos mal ¿No? O sea Yo creo que vamos bien de tiempo Para ser la primera vez que juego Sobre todo es eso Que Que no lo había jugado antes Creo que Creo que estamos yendo A un ritmo adecuado Y ando Todas las monedas No sé si volver para acá Me 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 vale para algo ¿No? Hace unas tres semanas O sí Porque Sonic no dura demasiado A ver Sonic Superstar Dura Dura poco De hecho Pronto seguramente Tenga que iniciar Alguna otra serie Así cortita Para Para rellenar Más que nada Porque Mario Party 2 En un stream más No lo ventilamos Así que pronto Pronto Empezaré alguna otra serie Cortita Yo creo Vale Resulta que en estos lados Que yo creo que Son los mismos lados Que ya había pasado Otras veces Hay Hay cosas nuevas Mario RPG Estaría Gucci Mario RPG Posiblemente La empiece Cuando termine esta Más que nada Porque Mario RPG No es muy largo Porque no es excesivamente Largo el juego Pero sí es más largo El DLC de Donkey Kong El DLC de Donkey Kong Ya dije que lo iba a hacer Así que no os preocupéis Por eso Por eso digo que Posiblemente Sea más largo La serie esta El DLC de Donkey Kong Ya dije que lo iba a hacer No os preocupéis por ello De hecho Es de la misma serie Que esta O sea No No Será terminar esta serie Vale Vale Creo que me he tirado Y creo que no debía Tirarme Ahora que lo pienso ¿No? Sí Creo que no debía Haberme tirado Creo que no debía Haberme tirado Ahora me he perdido Un poco Me he perdido Un poquet Un poquet ¿No? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Vale Perfecto El Spark at home El Spark Es que no lo tengo Pero si Si os mola el juego Lo jugaremos Oye Johnny ¿Jugarás lo que se viene El 27 de este mes? Si te refieres a Luigi's Mansion No creo Porque No tengo dinero Para comprármelo ¿Hace falta? Vale Sí, este se lo habíamos leído Y ya os he dicho Varias veces Que a mí Los Luigi's Mansion A ver No digo que estén mal Pero no me entusiasman No digo que estén mal No digo que estén ma térmita